Las tortugas llevan en la tierra desde la era de los dinosaurios, algo así como 200 millones de años. Por eso se les dedica este día mundial para crear conciencia entre la población del peligro que corren y las amenazas que las acechan, así como involucrar a la humanidad en su cuidado y supervivencia. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza reconoce siete especies de tortugas marinas y seis de ellas están en su lista de especies amenazadas. Se trata de la tortuga blanca, la tortuga negra del Pacífico, tortuga carey, tortuga caguama, tortuga golfina, la tortuga lora y la tortuga laud, que es el reptil marino más grande que existe, con sus 180 centímetros de largo y 500 kilos de peso. En su supervivencia, México tiene una enorme responsabilidad, ya que seis de estas especies viven en México, que es el país con el mayor número de tortugas marinas. La excepción es la tortuga plana, que es endémica de la plataforma continental de Australia. Así que gran parte de las tortugas que navegan en los océanos del mundo son originarias de Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Jalisco, Tamaulipas, Veracruz, Campeche, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo. Todas ellas son reptiles omnívoros y se alimentan de corales, algas, calamares y medusas. En las épocas de reproducción suelen volver al lugar donde nacieron y pueden incubar más de 100 huevos en un lapso de 60 días, pero solo una de cada mil crías sobrevive y llega a la edad adulta. Pueden vivir entre 150 y 200 años. Los principales factores que hacen que las tortugas marinas estén gravemente amenazadas y estén desapareciendo son la basura oceánica, los plásticos, la pesca con redes donde quedan atrapadas, el cambio de temperatura de los océanos por el cambio climático, el aumento del turismo en playas donde desoban, la caza furtiva y el saqueo de nidos. Todos podemos poner un granito de arena para ayudar a mantener esta especie, siguiendo estas sencillas recomendaciones. Si ves alguna tortuga de mar saliendo o regresando del mar, avisa a las autoridades de la zona. No te acerques a ellas. Si están desobando, no toques ni consumas sus huevos. Si vas caminando por la playa y encuentras un nido, no lo pises, no dejes basura en la playa. Toma conciencia y apoya la conservación de las tortugas marinas. Con uno, Elías Chávez.